Viajamos hasta la Coruña, España, para escuchar el nuevo singlet de la banda Cruzeiro, titulado Aquarius. Pero antes, les dejo un mensaje de Gon, guitarrista de la banda. Muy buenas, aquí Gon, guitarrista de Cruzeiro, desde Galicia, desde España. Os mandamos nuestro tema Aquarius, perteneciente a nuestro primer disco que publicaremos el 29 de este mes. Y os queremos mandar un saludo al Gordon Bertalero y a todos los oyentes de Argentina. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.